La Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales y dentro de los cambios más importantes viene una acción nueva referente a la construcción de unos dormitorios, cuartos, así bien para el tema de elementos de seguridad. Es un proyecto que el secretario nos estará presentando en la siguiente semana y pues bueno, es un proyecto importante porque es un recurso, es un proyecto que ronda los 7 millones de pesos. Y pues bueno, eso nos lo presentará. Aparte traemos, pues a pesar de que ya casi a unos días de que concluye el año, la presidenta no para en gestionar recursos y nuevamente con gobierno del estado logra concretar una bolsa para llevar a cabo 22 pavimentaciones y 9 rehabilitaciones en espacios públicos por un total de 74 millones de pesos aproximadamente, donde la aportación municipal únicamente son 10 millones de pesos. Entonces, con ello, pues bueno, son los principales modificaciones que trae esta décima. Y estamos hablando ya de techos presupuestales referente al fondo 1, 99.3 millones de pesos, fondo 2, 63.8 millones de pesos, otras fuentes de financiamiento, 107.5 millones de pesos, recurso estatal 783.1 millones de pesos, recurso federal 36.9 millones de pesos, sumando un programa general de obra de más de mil millones de pesos. ¿Este programa no se verá afectado porque no se concluyan obras este año? No, esa es una muy buena pregunta. Referente a las obras que traemos fundeadas con Ramo 33 y que, bueno, atienden a la ley de disciplina financiera, precisamente nos informa la tesorería que ya está contratada la totalidad de las obras provenientes de estos fondos. Entonces, no vamos a reintegrar a la federación el peso y se da cumplimiento al mismo, ¿no? Entonces, pues sí estaríamos, pues ahora sí que dándole un puntual seguimiento de todas maneras hasta que llegue el plazo. ¿Y qué más iba a comentar? Pues bueno, básicamente eso es lo que traemos dentro de esta modificación al programa general de obra. Gracias.